Música Y nos seguimos para abajo hasta esta otra, aquí hay una desviación Y nos vamos Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Quién me gusta los precios de esta raja roquera? Estamos en Sabanillas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡ RAM sorted! ¡El motocross sin faro! ¡Nada de pulí!" Geft, hill! Nada es muy agresivo queriéndome rebasar. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Lo saben? ¿A dónde? Yo, como... 15, caramba... ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué pasó? Y ahora aquí estamos rumbo a Simo Jovel ¿Salida? Ahí a una curva ¿Aguantaste todo? Bueno, aguantó la moto todo el camino Día de la moto ¡Vamos! 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 Y en el video es la madre de los socios sociales. No puede hablar. Estamos en el hotel La Loma. La manteca del hotel. Es La Loma María. 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 La Loma María.